Se ha estado mucho comentando el acercamiento que ha tenido a Estados Unidos hacia Venezuela. Me parece que incluso ya hubo liberación de presos políticos producto de ese diálogo. Y bueno, llama la atención por la situación que hay en Venezuela en particular, por la distancia que había entre los dos gobiernos. Hay este personaje, Alex Saab, que está en prisión esperando juicio en Estados Unidos. Es un personaje muy cercano a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo podemos entender este diálogo político si Maduro se está aprovechando o no? Claro, claro. Sí, bueno, por supuesto. O sea, creo que este primer tópico nos da un poquito de contexto para entender este acercamiento ciertamente imprevisto, inesperado. Hay que decir también que, en cierto, porque no se sabe, hasta ahora muy pocas cosas son las que se han oficializado. Y sobre todo, de cara al futuro, es un acercamiento muy inestable. Los venezolanos, que ya conocemos un poco el patrón de desempeño del gobierno, cuando se le ha tocado sentarse a negociar, es ya ampliamente conocido, pues, que de alguna u otra manera, siempre que ha tenido la posibilidad, ha buscado, por una parte, disuadir y apaciguar la capacidad conflictiva del interlocutor, que la mayor parte de las veces ha sido con la misma oposición, pero también ha buscado siempre dividirla, de alguna manera ganar cierta indulgencia por parte de algunos de sus aliados, de los pocos aliados que le queden en el ámbito internacional, y, por supuesto, tratar de alguna manera, bueno, ciertamente lanzar como esa sensación que para todos los venezolanos nos da, ah, ya volviste, sí, esa sensación que muchos venezolanos nos da de, bueno, este va a ser un nuevo desencuentro más, o una vez más nos va a ofrecer el oro y el moro, y al final no se va a terminar de concretar nada, hay que tomar en consideración que todas las ocasiones que el gobierno venezolano se ha tenido que sentar en una mesa de negociación, en ninguna de las ocasiones se ha logrado un acuerdo sostenible, ni siquiera por su propia palabra, sin embargo, muchos pensarían, pues, también que, bueno, esto no va a pasar más allá de un mero acercamiento exploratorio, no se sabe, realmente es muy difícil determinarlo, muy difícil determinarlo, ciertamente estamos viendo que, como lo comentábamos en el punto anterior, los países occidentales, los países aliados a los Estados Unidos, están buscando la forma de reactivar y buscar y llenar un vacío a un segmento importante del mercado energético que ya se ha asumido y que no va a estar en el muy corto plazo, lo cual impone, pues, buscar otras alternativas. En ese sentido hay que mirar este acercamiento, es un acercamiento meramente exploratorio, sin embargo, yo no descartaría ni que se llegue a concretar algún tipo de proximidad un poco mayor al gobierno venezolano y que esto, por supuesto, genere algunas pautas, porque, claro, la principal moneda de cambio que tenía, sobre todo, el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, era que, a través de las sanciones, era su carta de cambio principal, y que precisamente al ponerla sobre la mesa, la posibilidad y el planteamiento era exigirle al gobierno venezolano mayores garantías en términos de facilitar, no tan solo la liberación de los presos políticos, sino también la habilitación de los partidos políticos de participar, de recuperar sus tarjetas electorales, de poder, de que se hicieran unas elecciones con condiciones mínimas, democráticas y que sean mínimamente auditables, verificables, que era un poco, en buena medida, lo que no obtenemos los venezolanos desde hace muchos años. Y precisamente en ese sentido, pues, era un poco la carta de cambio que se le planteaba al gobierno a cambio de soltar o amainar o desescalar importantes sanciones que le permiten, que le permitirían un poco la circulación y sobre todo el acceso de financiación y de recaudación de divisas, ¿no? Sin embargo, es importante también tomar en consideración varias cosas, ¿no? De hecho, en lo que va de semana han habido varias comparecencias, ¿no? Desde el propio gobierno de Biden dando explicaciones, ¿no? Y de hecho, una de las más conocidas ha sido, hace poco salió el debate y la interpelación que hiciera el Senado, particularmente el senador Marco Rubio, en el que increpaba a la representante, a la subsecretaria Victoria Nuland, en un medio de vuelta, donde decía, bueno, pero de alguna manera, ¿qué sentido tiene desvertir un santo para vestir otro, no? ¿De qué sentido salir despavoridos de apoyar durante tantos años a un tirano como sigue siendo Putin y asistir a otro que, bueno, de alguna manera, pues, estaba buscando la forma de sustituirlo, ¿no? De sustituir también su petróleo, ¿no? Que, bueno, cabe decir también que Venezuela, incluso durante el tiempo de Chávez, Venezuela siempre fue un proveedor de petróleo para Estados Unidos hasta el 2018. O sea, por supuesto, siempre fue como en... En declive. En declive, exacto. Pero siempre mandó petróleo para Estados Unidos. Más allá de la retórica y de lo muy socialista y de lo antiimperialista que fue Chávez y sus sucedáneos, pues, también un cumplimiento también ahí por parte de su política energética. Sin embargo, también hay que tomar en consideración que, bueno, ciertamente, en el caso de venezolano, la infraestructura petrolera está prácticamente en su peor momento. La desinversión de su infraestructura, del tejido, de su propio, incluso, de la misma estructura profesional de su país, o sea, de petróleos de Venezuela y de toda la infraestructura se ha desprofesionalizado a pasos agigantados. Obviamente, la precarización de lo que es el mantenimiento, exploración, distribución y, bueno, la rapiña, la rapiña de buena parte de su maquinaria, ¿no? Mucho es tristemente conocido los casos de subastas y de venta de chatarras de lo que fue en un momento una de las empresas más importantes del mundo en producción y exportación y también exploración petrolera y petroquímica. Sin embargo, en la situación en la que estaba Venezuela ahorita, produce realmente un punto muy bajo, o sea, no llega ni siquiera al medio millón de barriles diarios, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que hace cuatro años, entre 2014 y 2015, la producción estaba entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios. La capacidad también que se tiene en el caso del petróleo, particularmente venezolano, que es un petróleo extra pesado, que es un petróleo que requiere mucho procesamiento químico y que, bueno, es muy propenso a requerir mucha mano de obra especializada, ¿no? Y que, bueno, precisamente es la que ha expulsado del país durante todos estos años, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, pues, hay que ver desde distintos puntos de vista qué pudiera terminar ocurriendo, ¿no? Ciertamente están estos problemas que ya he comentado, desinversión, falta de mantenimiento, o sea, para poder recuperar esa capacidad productiva requiere una inversión importante en lo económico, pero también sostenida en el tiempo. O sea, no es que eso invirtiendo el dinero en cuestión de meses lo va a tener, ¿no? Es difícil saber a ciencia cierta cuánto puede estar dispuesto a invertir el gobierno de los Estados Unidos o las empresas estadounidenses en Venezuela con el clima de inseguridad política y seguridad jurídica con tantas dificultades, también hasta de seguridad estratégica en Venezuela operan grupos irregulares, o sea, es muy difícil poder plantear iniciativas que sostengan un proyecto a largo plazo, ¿no? Es un poco la tragedia que muchos de los analistas que, por supuesto, conocen mucho mejor que yo la realidad y el ministerio contemporáneo de petróleos de Venezuela, pues, han visto, bueno, ver con mucha tristeza, pues, como un país con tanto potencial, pues, no ha podido lograr explotarlo ni siquiera de una forma sostenible por la enorme politización que se ha llevado, sobre todo en estas últimas dos décadas. Sin embargo, también hay dos consideraciones que me parecen importantes de cara a la perspectiva estratégica del mediano y largo plazo. Obviamente, si uno ve ese acercamiento en el corto plazo, pareciera una pérdida de tiempo. Directamente es como lo veo, ¿no? Como se podría ver, y es totalmente comprensible que se entienda así. Sin embargo, en el largo plazo hay que considerar dos aspectos importantes. Uno, Venezuela tiene la mayor reserva petrolífera del planeta. No hay ningún otro país que tenga reservas probadas de la magnitud de la que tiene Venezuela. Segundo, el petróleo extra pesado que tiene Venezuela siempre es mucho más provechoso invertir en la exportación cuando los precios del petróleo están a estado alto, que valga la pena la inversión, ¿no? Si hay precios de petróleo que estén por un nivel muy bajo, pues, vale la pena, porque es un petróleo, no tan solo, como decíamos anteriormente, es muy pesado y es difícil tanto en la exploración, perforación y extracción. Y además hoy esto también no hay que perder en consideración que Venezuela solamente mejorando un poco, ni siquiera hace falta llegar al millón de barriles diarios. Si el total de esa exportación va a Estados Unidos, podría compensar esos 800.000, 900.000 barriles de petróleo que importaba directamente de Rusia. Y eso podría ser algo totalmente factible de cara a un año, de acuerdo a los expertos. Obviamente, como les digo de vuelta, no soy experto en el ámbito petrolero, pero, digamos, compilando un poco los datos, ya tanto un poco la información, podría ser un elemento de cara al futuro, a mediano o largo plazo, no en el corto plazo. Ese es el punto de vista estrictamente de mercado, estrictamente de comercio, estrictamente energético. Ahora, desde el punto de vista político, se complica un poco más la cosa. ¿Qué garantías puede estar dispuestas a poner sobre la mesa el gobierno de Maduro? Nadie sabe. ¿Qué se realicen algunas liberaciones de presos y tal? Bueno, eso pareciera cosmético, pero eso no le alivia, no es una buena noticia todavía a los millones de venezolanos que han sido y que han luchado durante tantos años para que haya el regreso de una democracia medianamente viable, ¿no? Eso, por supuesto, es una de las cosas que están sobre la mesa y que yo particularmente, en ese sentido, así soy más escéptico, muchas veces estas coyunturas, ok, pudiera ser un momento propicio para que de repente se pudieran replantear nuevos esquemas de negociación, nuevas estructuras de incentivos, pero en el caso de Maduro y del gobierno venezolano, pues todo invita a pensar que incluso el mismo gobierno no pudiera tener la capacidad de poder mantener su palabra si es que llega a dar alguna, ¿no? Eso es lo que de alguna manera hace prever. Sin embargo, hay otra cosa que también antes de, no sé si tú quisieras comentar alguna otra cosa, no está claro, no está claro que, no es tan evidente que Maduro pudiera soltar el vínculo con Rusia. El vínculo con Rusia no tan solo ha sido de apoyo diplomático consistente durante muchos años, sino también hay convenios en el ámbito militar muy importantes que todavía siguen en pie. hay una deuda y también hay una vinculación de mucho tiempo también en el plano político. No se sabe, o sea, a pesar de que, claro, por supuesto, son gobiernos y al final, pues, giran en función de intereses, ¿no? Sin embargo, es difícil que pudiera en el mediano plazo, pues, plantearse un viraje muy, muy dramático, sobre todo porque ciertamente está claro que de ellos, del gobierno, del gobierno Maduro, salir del poder, lo que su único destino es la cárcel. En el caso, si es que no, si es que no ofrece una salida de fuerza, ¿no? De modo que, digamos, es todavía muy prematuro para poder dar algunas conjeturas, pero yo no veo tan claro que Maduro esté ya casado con los gringos, por decirlo en términos coloquiales. Por otra parte, pues, también está el tema estrictamente político que tiene que ver con la oposición venezolana, el acercamiento de estos dos funcionarios y atención con uno de los de ellos dos que me llamó mucho la atención, que es el caso, está, bueno, Juan Juan González, Jimmy Story, que, bueno, un personaje conocido en el ámbito diplomático, pero particularmente me llamó la atención el caso de Roger Carstens, que particularmente fue un excombatiente de Ismanistán, participó en Irak también, una figura que ha estado, estuvo, tuvo una presencia más importante en el diseño de la postguerra y de la reconstrucción de Afganistán y, bueno, que fue comandante de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos y, claro, evidentemente su papel allí fue un poco de darle como un sentido de política a la reunión, al encuentro, ¿no? Sin embargo, me llamó mucho la atención porque se ve que no es un diplomático convencional, ¿no? No es un diplomático que después seguía mucho por esta liturgia del respeto, lo que fue así como una suerte del representante del Garrote, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, el que se haya reunido directamente con Maduro y si haya habido tanta dificultad para responder en ese intercambio que te comentaba hace un rato entre Marco Rubio y la secretaria que se realizó en la estrenada esta semana da cuenta de que, bueno, de alguna manera el gobierno interino que dirige Goponguaydo pues es cada vez más efímero, ¿no? Y es tan efímero que pudieron pasar, o sea, ha sido directamente bypaseado, ¿no? Por supuesto, ahí dijeron, no, bueno, pero es que nosotros le avisamos, le dijimos antes, le dijimos después, ellos se reunieron después con nosotros, tuvimos una charla por Skype, no fue claro realmente y claro, de alguna manera se acentó el golpe, fue un golpe muy duro, sobre todo porque, bueno, ciertamente es una particular situación muy compleja la que tiene la oposición venezolana que sigue, sigue de una manera fragmentada, sigue todavía en esa deliberación interna inconclusa de si va o no va a elecciones, si van juntos, si van separados, qué van a hacer de cara a las elecciones del 2024, o sea, todavía no hay claridad cuál va a ser el futuro y sobre todo no hay mucha certeza ni mucha transparencia con respecto al funcionamiento del gobierno interino en la actualidad, qué está haciendo, qué ha dejado de hacer, quiénes son realmente, cuál es su ingreso de recursos, porque, bueno, tienen que sacar recursos de alguna parte, Esas son grandes lagunas que se mantienen y que, bueno, este acercamiento plantea ya un desafío amenazante a su propia existencia, ¿no? Sobre todo si consideramos que el gobierno interino de Guaidó tiene reconocimientos en muchos países todavía, hay muchos países que ya se olvidaron de eso, ¿no? Pero uno de los más importantes es el caso de los Estados Unidos y esta reunión directamente con el gobierno de Maduro va a ir paseando a Guaidó y en el cual un poco ha tenido que ver en esa reunión, pues, llama la atención. Obviamente, el gobierno de Biden ha buscado la forma bueno, pero la idea es que reincorporemos nuevamente las negociaciones de México y ahí ustedes participen, ¿no? Pero claro, es así como que, bueno, tiro la piedra y expongo la mano, ¿no? Bueno, después me disculparé, ¿no? Pero es un poco lo que sí se ha visto, ¿no? Y también el gobierno de Biden no es que te sobrado de capital político, tiene unas elecciones también de medio término para noviembre de este año y que ciertamente esa tenue mayoría parlamentaria, sobre todo la del Senado, pudiera perderse, o sea, sobre todo porque está todavía muy fresca la imagen y el desdén que sobre todo el voto hispano que vive en el Estado de Florida tiene con ese acercamiento que hubo en la última fase del mandato de Obama hacia Cuba y que, bueno, al final no terminó concretándose en una agenda de distensión, ni siquiera de negociaciones, sino que simplemente fue como un espaldarazo a lo que para muchos es directamente un enemigo de la democracia hemisférica, como es el caso del régimen cubano, de modo que, bueno, muchos hacen temer que podemos estar en presencia de una situación similar, en la que no se le pide mayores cosas a cambio del régimen de Venezuela y esa carta de cambio pues se vaya erosionando por la fuerza de las circunstancias en simplemente un intercambio por petróleo, ¿no? Hay todavía mucho que analizar y hice todo mi mejor esfuerzo para condensarlo en estos minutos, pero sé que quizás puedan haber más preguntas, pero bueno, espero que se hayan llevado algunas reflexiones, algunos datos que puedan ayudar a enriquecer la conversación al respecto, ¿no? No, sin duda que son temas bastante complicados, sobre todo porque están en desarrollo y eso siempre hace difícil el comentario, ¿no? Unas circunstancias se han dado esta semana, pero el día de mañana pueden cambiar más o menos de forma radical y todas esas circunstancias apuntar hacia otros destinos. Sin duda, creo que en todo caso la mejor forma de abordar este tema tiene que ver con cuánta precaución debe tener Estados Unidos con Venezuela como aliado de Rusia, ¿no? Creo que en el fondo las negociaciones son esas, Estados Unidos quiere saber qué tan aliado de Rusia es Venezuela pues para poner sus barbas a remojar. Ajá.